¡Muchas gracias a todos! Vengo de la calle haciendo lo mío, la gente no sabe, todos saben quién soy. El millonario, de Mami, vete pa' acá, 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 de Mami. El millonario, de Mami, vete pa' acá, de Mami, vete pa' acá, de Mami. El millonario, de Mami, vete pa' acá, de Mami, vete pa' acá, de Mami. El millonario, de Mami, vete pa' acá, de Mami. El millonario, de Mami, vete pa' acá, de Mami. El millonario, de Mami, vete pa' acá, de Mami. El millonario, de Mami. El millonario, de Mami. El millonario, de Mami. Sigo viviendo en el patio, vengo de la calle, naciendo los millones, la gente los hace. Nunca se posona, ni mi nombre no querés, voy viviendo toda la vida, controlando el movimiento. La gente los hace bien, venimos a mi lado, cuando pase el fin de fe. Con 35 estrellas, con tus ganas afilados, creando, volvido, volvido polarizado. A la velocidad, y cuando distro mano, la linda de las calles, con un ritmo derrotado. La vida va a volver con humildad, con el río mi crema, tirame el tema, con toda la ciudad. La gente los hace bien, vengan con los fines de sepa. La vida va a volver con la estrella, con todo buena, toda la gente que recorre mi pena. Cuando nunca la madre me queda, bata la bata pa' que se me enreda. Nunca me lo que se paga en la seda, nunca trabaja, nunca va a la escuela. El de la base que viene del barrio, el de la base que viene del barrio. Aquí yo soy gracias a mi trabajo, y a toda la gente que acompaña el trabajo. Aquí yo soy yo, porque yo vengo del barrio, sigo viviendo en el barrio. Vengo de la calle, haciendo lo mío. La gente lo sabe, todos saben quién son. Porque yo vengo del barrio, sigo viviendo en el barrio. Vengo de la calle, haciendo lo mío. La gente lo sabe, todos saben quién son. 필요 de maquillaje, sigo viviendo en el barrio. Peg collaborations.